bienvenidos a un nuevo vídeo soy Mike95 y estamos aquí jugando Clash Royale apenas la descargué y hay algunos de los del Face que me habían comentado de descargar este juego que está chido y puedes jugar con amigos y vamos a ver como que tal me va y esto dice esto es Clash Royale empecemos si me esperas copa pues deja que descargue ahora le compi compi con los compas alas sin moverme a la ¡Ahhh! No, 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 no. ¡El caro un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.